Algo alternativo, y fuera de lo mismo, ella sabe cómo hacer Algo creativo, a veces agresivo, pero siempre puro y natural Y cuando se hace noche en la ciudad, yo sé que llega pronto, mi hora favorita Porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Y más, y más, porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Algo creativo, a veces agresivo, pero siempre puro y natural Y cuando se hace noche en la ciudad, yo sé que llega pronto, mi hora favorita Porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Y más, y más, porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Y más, y más, porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Y más, y más, porque ella sabe cómo amar, 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 y siempre quiero más y más Y más, y más, y más, y más, y más y más